Es posible contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes con depresión mediante la dispensación activa, la promoción de servicios o el seguimiento farmacoterapéutico. La depresión es uno de los principales problemas de salud hoy en día debido a su alta prevalencia. El impacto que tiene la farmacia en este tipo de trastornos es relevante puesto que al mantener un contacto cercano con el paciente se pueden detectar casos tempranos de cuadros depresivos y promover su atención y seguimiento de forma precoz. Uno de los mayores problemas en el abordaje de pacientes crónicos es la baja adherencia a los tratamientos farmacológicos prescritos. La mitad de los pacientes no sigue correctamente el tratamiento prescrito por su médico. Como profesionales farmacéuticos se puede educar en la necesidad de cumplir con la adherencia terapéutica, la manera en que mejoran los síntomas y cómo se verá afectada su calidad de vida. Efectuar un plan de seguimiento farmacoterapéutico que permite evaluar la evolución del paciente, la efectividad de la medicación y una posible derivación a un especialista en caso necesario. En casos de detección de un seguimiento farmacoterapéutico indebido y tras una correspondiente evaluación, la intervención del farmacéutico registra una mejora en la salud de los pacientes. Recomendaciones para abordar la depresión desde la farmacia Además del seguimiento farmacoterapéutico, desde la farmacia comunitaria se puede ofrecer al paciente una serie de consejos que pueden ser útiles tanto para prevenir como para abordar casos de depresión. Exteriorizar los sentimientos. Expresarnos con personas de confianza puede reforzar nuestro estado de ánimo. Participar en sociedad. Asistir a eventos sociales con otras personas ayuda a combatir el aislamiento y la soledad. Hacer ejercicio regularmente contribuye a mejorar la autoestima. Cuidar la alimentación. Es muy recomendable seguir una dieta equilibrada y saludable y evitar el consumo de estimulantes como el alcohol o la cafeína. Practicar ejercicios de relajación, meditación o respiración. Mantener unos hábitos de sueño regulares. Evitar las sustancias estimulantes antes de dormir. Poner atención a determinados síntomas. Algunos indicios que nos advierten de un posible cuadro depresivo son la pérdida de energía o interés, los cambios en el apetito o la ansiedad. Solicitar ayuda profesional. Ante casos de duda, es importante recomendar la visita a un especialista. Acércate a tu farmacéutico. Si tienes alguna duda, él podrá orientarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!